Un millar de salvadoreños se hicieron presentes en el aeropuerto de Iopango para disfrutar del show aéreo 2016. Este año, el evento se ha denominado Air Show It's Magic, o el espectáculo aéreo es mágico, reuniendo a los pilotos más destacados a nivel nacional e internacional. La exhibición inició desde las primeras horas de la mañana con el servicio de vuelos aéreos, una oportunidad para aquellas personas que nunca se han subido un avión experimenten que se siente volar, mientras algunos otros esperaban el inicio del espectáculo acrobático en el cielo salvadoreño. Quiero decir que cuando yo veo, así como se está llenando el show aéreo, me da mucho entusiasmo saber que una parte importante de cada boleto que se compra va directamente a ayudar a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Benjamín Blum. El show acrobático comenzó con la participación de Fernando Biau, a bordo de su biplano Stierman PT-17. Javier Romo y los pilotos Dondi Pesquera, Micho Bielkovich y la estadounidense Melissa Pemberton, fueron los encargados de completar la espectacular jornada aérea. Yo vuelo un Harmon Rocket con 300 caballos, 300 caballos es un avión semi-acrobático y aquí estamos para complacer al público. Sin duda alguna, la visión del espectáculo del 2016 atrajo a cientos de espectadores que desearon salir de la rutina, siendo los más pequeños los que más disfrutaron del evento. Bastante bien, sobre todo porque es un evento para disfrutar con los niños, como familia y también para desestensarse un poco. Este evento anual, además de ser un atractivo para las familias salvadoreñas, también será por séptimo año consecutivo en beneficio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños Benjamín Blum. Con información de la oficina en San Salvador y El Salvador, Noticias Xinhua. En un seguimiento.